Un par de secciones de lo que va a ser el restaurante Estuve como cuatro semanas esperando una cotización de un... ¿El tipo se desapareció? Literalmente subiendo una cuesta para arriba Y cada paso viene una ola y me echa para atrás Mi nombre es Janji, soy china pero me grie en Puerto Rico Me fui de Puerto Rico a los 16 años para Nueva York Y en el 2021 decidí regresar a mi isla Donde he explorado diferentes partes de la isla Recatado perros Y ahora, casi tres años después que regrese Comenzamos mi nuevo capítulo como emprendedora De un restaurante en Puerto Rico ¡Hueva! ¿Quién le hagué el corillo? Ahora mismo estoy en Nueva York Y pues en lo que estoy aquí estoy bregando cositas de restaurante también Estas últimas semanas han sido estresantes Estamos en julio 30 y casi nada Bueno, se siente como si casi nada se ha movido en el restaurante Pero yo sé que sí se está moviendo Pero no es algo que puedo ver Porque no hemos empezado la construcción Estoy estresante, estoy realmente estresante No estoy enredando en la mierda Yo voy a seguir pa'lante Voy a seguir buscando resoluciones a todos mis problemas Y ahora estoy pa' la mía Echando pa'lante Eso es lo que ha pasado Ayer fui con mami a ver un par de suscriptores aquí en Nueva York Recaudé a la caballota Mami Dice hola a ustedes también Hola Hola Puedes decir ¡Wepa! ¿Qué es la que hay? ¡Wepa! 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 Buscar un par de cositas para el negocio Es mucho Es mucho Pero pocas opciones Pero muchas opciones como yo Así que Vamos a hacer esto ¿Verdad? Hay cosas chinas que necesito comprar aquí Y pues tú sabes Mami habla el chino mejor que yo Así que ella puede tener la conversación mejor que yo Este viaje va a ser Cositas personales Pasar tiempo con mi familia Mover cosas de restaurante Si Dios quiere Rapidito Estoy de camino para casa de Jennifer Que es Uno de mis amigos de childhood Y también es Mi partner En la línea de ropas de mujeres Que yo nace El año pasado Sad to say Pero estoy tomando la decisión De cerrar este negocio Porque es verdad Que las manos no me dan La capacidad no me dan Y la energía no me dan Vamos a ir a hacer Unos planes Para hacer Un last Close out sale Mover ese inventario Porque Nada Queremos disolver La La compañía Porque Finalmente Realizado Que no puedes hacer todo Tienes que elegir Lo que quieres Y enfocarse Y hacerlo bien duro Bien duro Y eso es lo que estoy haciendo Con el restaurante Con mi contenido Y en un futuro Después del restaurante Cuando abra Web asados Para rescatar El diablo Que oscuro Que oscuro está esto Ya eso es lo que está sucediendo Ahora mismo Ya I mean It's bittersweet Porque siempre I love Mi línea de ropa De mujeres Que la tengo puesta Ahora mismo El bodysuit Me encanta Porque la tela Es sostenible Es super suave Es super cómoda Y es ropa que yo Literalmente me pongo Todos los días Es una decisión Pero es la decisión Y si Dios quiere Pues en un futuro Si me da la capacidad Y tengo la inversión Pues puedo meterle otra vez Pero ahora mismo Mi enfoque está en el restaurante En abrirlo Correrlo bien Y que me sostenga Para yo entonces Poder enfocarme En Este Solidificar Web asados Que son los perros Que yo he rescatado De que me mudé Para Puerto Rico Y Eso Si hay dos pasiones En mi vida Tienen que ser comida Y los perros So Para eso voy ahora Aquí estamos Jennifer saluda Peppa Ay Yo mi una cosita Ese Albert Oh Modelo del año No esta Modelo dos Bótate Esta camisa Es una vibe Dime que esto no es una vibe Ya no La cabana está croquet Es mi bed Es cómoda Es un poquito cropped Lo más que me gusta Son los sleeves Es como que Un poquito grande Pero no súper grande Me da esa 70s Me gusta Me gusta Me gusta Este es el Elliot Está abierta El 40% Lo que quiero es langota Y Peque Jeze ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Salud! El último día y el último trajito con mi hermanina Hasta aquí llegó mi viaje a Nueva York ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Hola, chica! ¡Hola, chica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola, chica! ¿Estás llorando? Buenos días, buenos días Me llegó un paquete de Teddy Blake Me regalaron unas carteritas y pues quiero compartirlas contigo para que las vean Tienes... nothing Ok ¿Qué hay aquí? ¡Estoy muy emocionada! Ok, entonces, Teddy Blake de mano de diseñador construido en Italia con la cinta italiana Es una cinta premium de la cinta italiana pero lo que me gusta es que el precio es un punto bastante económico que voy a enseñar en la primera cartera que escogí ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan lindo! Zeyna Croco de 11", creo ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ay, Dios mío! Es adorable De inside es ¡gorgeous! ¡Wow, esta bolsa es hermosa! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué hermoso! El Manessa Palmolado 12". ¡Qué hermosa! La calidad de estas carteras. ¡Me encanta! Me hace falta como una cartera así como que no súper grande, no súper chiquita. Long strap. Perfecto. Perfecto, perfecto. Estoy emocionada. ¿Te interesan las carteras de Cherry Blake? Pueden ir a cherryblake.com y ver las carteras que tienen. En verdad que me encantan. Y me las mandaron a Puerto Rico. ¡Qué lindas! ¡Vámonos de party! ¡Mira! ¡Huepa moca! Hoy es viernes, agosto 25. El tiempo vuela. Hoy tengo una lista de cositas que tengo que hacer. Un meeting con un suplidor. Estoy empezando ese proceso de buscar suplidores, bebida. Mi dinero está súper tight. Mi presupuesto está sobre el budget. Y... I need to figure out a solution. ¿Puedes ser una buena chica en casa? ¿Ok? No soy tú. Estos días, saliendo de casa, me tomo como una hora con los cinco perros. Estamos casi listos para ir. Pero... Me voy a llevar la cámara hoy porque vamos a bloquear. Te voy a llevar conmigo. ¡Un comandante! ¡Canada! ¡Yo! ¡Que de por Mayabot! ¡No sprawdan! ¡No se ve! ¡Para la mía! ¡Es un comandante! ¡Se ve! ¡En todo el que se ve! ¡Mira de las ruedas! ¡Y es una gran chica! ¡Ey es! ¡En todo el que se ve! ¡No se ve! ¡Mira de las ruedas! ¡Mira de las ruedas! de adelantar lo que yo pueda, cada fase tiene su lead time o su waiting period y como que en vez de esperar a que eso se resuelva antes de empezar los próximos pasos que tengo que hacer, estoy tratando de adelantar los pasos que puedo adelantar, viendo mis opciones productos que quiero traer al negocio, todo esto es mucho más, abrir un restaurante, un negocio es mucho más de lo que uno piensa, especialmente un negocio que es físico y de comida hay muchos detalles, hay muchos behind de 5 ositos que tienes que hacer en la administración operaciones, compra, manejo I'm finding this all very fun Ok, compramos los Zetas Es como que el proceso de la madre porque, I don't know, why is buying tiles so much decision making Por lo menos ya salí de todo lo que tiene que ver con los Zetas y del piso El truquito es saber lo que quieres, más o menos Ir a las tiendas, ver lo que quieres Ese va a salir el primer viaje El segundo viaje es ir a varios y a ver si cuál te da el precio más económico para lo que tú quieres Entonces, pues, te digo algo, en Puerto Rico, casi todos los sitios tienen las mismas los Zetas Aquí en la número uno, por Guaynabo y Endocagua, hay un cojón de sitios que venden los Zetas So, esta, si estás buscando los Zetas para tu casa, este es el sitio donde ir Para en cada uno y ver lo que hay y para mi marabón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!